Y estamos comenzando con el tercer día de la CSM4 2019 Acá tengo al lado mío, a Pelado Unlimited, Link Unlimited Empecemos nomás, por favor, ¿no? Si, le hagamos la rápida Dime tú a ver Si, yo cuento Ya, en 3, 2, 1, ya Bueno, esto es SuperMetro GeniePresent Partemos en el Serious Station Este juego tiene muchas extras Difícil de nombrar todas Todas las extras tienen un nombre Todas las salas tienen un nombre Es bien complicado aprenderse todas las salas sobre todo El nombre de las salas, no... Pero básicamente está muy optimizado Por eso todas las cosas tienen un nombre Como ven aquí Link se está marchando L y R Lo cual le hace apuntar hacia arriba y hacia abajo en diagonal A Samus Esto le hace avanzar un frame por cada uno de esos Lo cual va en toda la rampa En bastantes segundos Aquí lo que va a hacer es esta pelea contra Relay Básicamente es recibir daño Hasta quedar con la alarma de la autoactividad Y ahí para que él se arranque Aquí viene el escape Vamos a ver ¿Cuánto cuesta? ¿46? ¿44? ¿45? ¿Cuánto? Yo me la juego por un 44 nomás ¿Pueden decir menos? Sí Yo voy por un 45 y algo ¿50? ¿50? ¿50? No lo sé Me lo tengo leyendo Me tenía muy poca fe No, pero es que... Esta yo saco un 44 Y eso que ya no puedo jugar No, no te tiras para abajo por Nis No, pero es que... No, si no es mentira Al menos lo sé, lo practico harto Pero ya no lo jugamos Ah bueno, la ruta que voy a hacer Es que hay dos rutas Que son las principales La ruta vieja y la ruta nueva La ruta vieja es el orden de los bosses Que te pide el playtruck casual Que es como la ruta amigable La ruta como para beginners Sí, pero de hecho esa es la ruta que... O sea, el orden de los bosses Venía en la club Nintendo en ese tiempo Y lo que voy a jugar yo es la ruta nueva Que es la ruta masoquista La ruta que se hizo óptima para el juego Sí, es bastante difícil así que Vamos a tratar de no morir Sí, bueno, entre comillas nueva Porque igual ya tiene su... Pero es la ruta que se ocupa actualmente Ya, aquí va... Ahora en este momento Link va a ocupar una mecánica que se llama Moonfall Ups... Lo que tenía que hacer ahí es básicamente Apuntar en diagonal, disparar Y hacer un tap jump Cosa de que Samus vaya cayendo así Aumentando el momentum cada vez que vaya cayendo Esa strat tiene una variación Que se hace en otra categoría Que se hace en otra categoría Que se llama Moondance Y básicamente se... Se acumula ese... ese Moonfall varias veces Y al hacer eso... Puedes clipearte... Puedes clipear pisos Y de hecho se hace para una categoría que... Creo que es la mas complicada a mi parecer Que revés... Revés for boss order Eh... Y eso... De hecho esa strat es nueva en realidad No lleva mucho tiempo Pero cambio harto... Bastante esa... esa run Y acá va a tomar el primer pack de misiles Y... Como este juego es tan optimizado Todo cuenta entonces... El daño que recibe en alguna zona es específico La cantidad de misiles que va a utilizar en cierta zona es también específico Hay que... Tener muy claro como manejar tu... Tu... La munición Si Hay una mecánica que va a utilizar mas adelante... Ahí también se puede utilizar pero no... No... No lo voy a utilizar allí Eh... Que se llama Damachus Y... Básicamente nos permite recibir daño Y el juego... Eh... Al mantener uno el botón de salto presionado Eh... Tiene dos condiciones ese Damachus No es... Llegar y hacerlo simplemente No es como... Eh... Como los Castlevania que uno recibe un daño Y el personaje tiene un knockback automáticamente Acá... Uno básicamente tiene que... Recibir daño Estar... Mirando al lado contrario que uno quiere ir Y cuando... Uno recibe el daño Presiona el... Al lado que uno quiere ir Después... Obviamente no tiene que ser el mismo frame que te pega Sino que hay como un poco de delay Porque si no... El personaje gira solamente De hecho también se ocupa eso mismo que... Uno recibe daño Y al girar el personaje El daño como... El... Un knockback que tiene Que es pequeño Se... 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 Se anula Aquí la primera... Mini boss fight El bomb chorizo Yo... Antiguamente le decía chorizo a nosotros El bomb chorizo Es que lo que pasa es que... Eh... Hay una raza en este... En este... En estos juegos Que se llama... Los Chozos Y... 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 Tenia... La... La mania de decir que eso era... Que eso era... Que son monadas los... Los Chozos Pero no son los Chozos Bueno... Esa es la... La... La quick kill del bomb chorizo Básicamente... Se trata de... Eh... Al estar cerca de el... El va a tirar esta... Estas granadas que el tira... Y uno tiene que... Destruir esa granada Para recibir los drops de misiles Ya... Ahí uno tiene que saltar... Poco... Cosa de tomar... Los cinco primeros misiles que uno necesita... Y dejar un resto para... Para después... Saltar nuevamente y tomar los misiles que quedan... Bueno... En esta ruta... Se toman tres energy tanks... Eh... De forma segura uno podría tomar el cuarto... Pero... No sé si Link lo debería hacer... Eh... Tanque... ¿Estabes hablando? No voy a ir tres tanques... Me voy a ir a jugar la vida... Voy a tratar de... De terminarlo solo con lo mínimo... En cuanto a energía... Si... Por ejemplo... Cada item... Ya... Eh... El mínimo para terminar el juego... Creo que es veintiuno... No... Diecinueve... Creo que... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Perdón... Y al tomar un energy tank... Significa tener veinte por ciento... Y tomar el misil extra... El veintiuno... Ahí como vieron... Eh... Mató... A un enemigo con disparos básicos... Y luego un misil... Al tomar un pack... Un misil de drops... Te da dos... Eh... Por eso uno tiene que manejar... Pues... La cantidad de... De drops que uno va a recibir... Y la cantidad de... Que uno va a hacer... En cuanto a misil... También los... Los enemigos... También tienen condiciones... Para dar ciertos drops... Eh... Algunos tienen un... Un rate... Un rate... De... De algunos... Otros... Otros... También te dan el drop... Según la cantidad de HP... Que uno tenga... Entonces... Eso tiene que uno tenerlo en mente... En el momento de... De... De gastar algo... Y dónde uno va a recuperar eso... Pues... Al menos que siempre... Siempre te van a dar... Por ejemplo... Powerbounce... Otros te dan... Siempre supermisiles... a menos que tengáis poco HP. Esa mecánica que vieron ahí, es básicamente hacer un salto y transformarse en bolita, se llama Mugball, básicamente uno al saltar tiene que apuntar hacia abajo y al momento de tocar el piso hay que presionar en diagonal, cosa de que Samus se transforme en la bolita y mantenga la velocidad, que es lo importante. También hay otra mecánica que no se ocupan en Any% que es el Bomken, se va a ocupar ahora, más tarde lo van a ver, pero hay uno que es en vertical y hay otro que se hace de forma complicada que posiblemente lo vean más adelante. Esa strat es el principio de la ruta nueva, hay que aprender esa strat para poder recién empezar a jugar esa ruta. Esta parte de Restawer, aquí va a subir. Normalmente uno toma la ruta hacia abajo en la ruta de Gasol, porque uno, de hecho, mucha gente posiblemente cuando juega por primera este juego y nunca ha visto el Spirro, no sabe si es lo que son los walljons, lo que está haciendo ahora. Y esta sala tiene la particularidad de que este enemigo tiene un timing específico. Entonces, los ciclos se van cambiando y le va a molestar a Arto en estos momentos. Y aparte hay que romper ese bloque de arriba para poder... hay que romper ese bloque de arriba y la primera vez uno lo puede hacer directamente decir que uno tiene el timing perfecto, pero si uno se demora hay que hacerlo de nuevo, hay que subir, caer y después volver a subir. Y ese es el damachús que les estaba indicando antes. Nos ahorra bastante tiempo en algunas salas. Lo bueno es que uno lo puede utilizar todo el tiempo que uno quiera, siempre y cuando, obviamente, no esté en el... con la iframe. Aquí estamos volviendo a lo que es... Crateria. La parte de arriba de Crateria. Ahora se viene una de las partes más infames de esta... Sí. Y esta es la... Como les decía, esta es lo que va a venir... no ahora exactamente, pero... en menos de un minuto es el... 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 el bombjump que se hace para el... para avanzar a la redshift o el salto continuo que se hace para... para ingresar a la redshift. Aquí pueden salir las opciones, el... el backup, el bombjump, el... Me salió el primer salto, así que... Y el primero, el... el CWA, que se llama. Continuous Wild Jumping. Gracias. Obviamente el CWA es lo que salva más tiempo. Si uno tiene que hacer el bombjump, es que se tearon... hay que se tear dos bombas, hay que dar una posición específica, y eso significa ya hacer un setup... no es tan largo, pero igual se demora un poco más. Y ahora otro choke point de la... ya pasando esa parte, como... estamos en una zona que no deberíamos estar, básicamente hay que... inginiársela. Y viene una pelea que es bastante complicada, que tiene RNG, que tiene todo. Así que... la ejecución tampoco es lo más fácil, así que... Contra el Phantom. Contra el Phantom. Vamos a ver cómo le va... aquí con el Phantom. Si tiene... Ojalá él le salga fast-fast. Esto de momento va... Slow. Slow. Lo que va a tratar de se tear ahora es el Doppler, que se llama. Y básicamente... uno... al momento de dispararle al Phantom... puede dispararle hasta cuatro veces, hasta que él se mueve hacia afuera de la pantalla y vuelve a se ti... directamente. Como él hace ese movimiento... uno puede aprovecharlo... y... aprovechar ese momento... que él va avanzando y uno va avanzando... para disparar todos los misiles que uno pueda... para poder hacerle la mayor cantidad de daño posible. Este último ciclo que le debería quedar... ¡Uff! Ese fue de Deepath. No sé si notaron que se me fue de para arriba. Eso es porque... tengo las diagonales muy sensibles. ¡Uff! Otro lento más. Pero ya está a punto de morir, así que... Bueno, también esos son los... Octavos tiene una cantidad de HP... No morimos, por lo menos. Eso es lo importante. El HP... se puede saber... la cantidad de HP son sabidas ya... en la categoría... no la categoría, en el juego. También se sabe la cantidad de daño que hace cada hito. Y a Kimono le hace cada daño. Ya está todo sonarizado en este juego, no... en realidad la investigación es de rutas... ya actualmente. Y en hacer... en hacer Strat... que casi... puede que salven... medio segundo. Y ahora ya tomó el último pack de supermisiles... Bueno... le queda un puro pack de... de misiles... que va a tomar más adelante. Pero ya tomó todo lo necesario para terminar el juego... menos... eh... necesita dos tanques de energía más. Aquí va a hacer el clip. Básicamente... al caer en una celda de esta forma... eh... Samus tiene una altura... eh... agachada tiene una altura... y parada tiene otra altura. Eh... uno al... al estar en una zona muy chica... y saltar... eh... Samus va... a cambiar su hitbox... y por ende el juego... lo... 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 lo toma nuevamente y... y te cambia la... te cambia para... te hace subir... no... como que te cambia del... del pixel para arriba. Se hace ahí... y en otra categoría se hace en otra zona que... que es la parte de... bueno... en RBO se hace... no... en... 100% se hace. y en RBO también... se hace dos veces... se hace en esas categorías. Para... para otra cosa... no para eso. Ya... esta parte también es peligrosa... si... de hecho aquí... estas espinas hacen bastante daño... puede recibir... eh... tres daños aquí... acá se hace... se hace... si uno hace un damage boost ahí... y... básicamente... está malo. Ahí lo que uno hace... es recibir knockback solamente... pero es bien específico... porque tiene que tratar de... como... mantener el movimiento... de donde uno se va. Sí... lo que pasa es que... bueno... se puede pasar de dos formas... acá... puedes hacer con knockback... como dijo el Nace... eh... puedes hacer un damage boost... pero es bien específico... eh... para hacerlo con el... con el segundo salto... tú puedes caer... justo en la... en las manos del chorizo... y salva un poco de tiempo. un poco más risky... pero... pero bueno... de hecho si recibió un golpe más... ya era... ahí ya moría... ya... bueno... de ahora... hasta Lower Norther... no hay peligro de morir... así que... sí... este traje nos permite... eh... manejarnos en el agua... en las zonas de fuego... y... reduce... creo que el 50% también del daño... sí... y el otro traje... reduce el 100% con el otro traje... este es como todo lo que necesitaba... eh... eh... este traje... básicamente... es lo que... es la suma del otro traje... más el traje de agua... sí... todavía sí... y vamos regresando a Red Tower... eh... para bajar luego... a... 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 ahora solamente vamos a recolectar... upgrades... para luego ir a la zona de Ridley... que es la zona más peligrosa de... todo lo que van a ver ahora... es... eh... safe... hasta la entrada de... de Lower Norther... ahí ya se pone complicada la cosa... a otra cosa que... por ejemplo vieron ahí... eh... eh... eso que hizo ahí... ustedes vieron que él no saltó en esa parte... básicamente lo que él hace ahí es un down grab... que básicamente al caer... eh... por el tema de la manipulación del... del hitbox de Samos... uno al apuntar hacia... hacia abajo el hitbox... y... eh... disminuye... en la calle... y eso le permite agarrarse del borde... y... básicamente seguir sin... sin tener que... saltar... y saltar... pierde tiempo... eh... eh... costumbre... hay gente que no... nunca ha jugado en Super... eh... y... y... uno muy malo... es que es por... no es el mando de Super... sino que es un mando... no es... no es... es un mando de... de PC... no es de... no es de consola tampoco... pero no es el tubo de Maria... aquí lo deja... lo deja roto ya... para después... empezar más tarde... es el... es el... es el... si... tiene... tiene bastante... no... tiene bastante... no... 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 recolectar acá... esta zona... la... bueno... toda esta sección donde se recolectan los ítems... eh... bueno... si bien es safe la parte... no... no vas a morir... eh... anteriormente... sin... 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 no... para poder... entrar ahí... con esa... y así abrir la puerta... de mar... de forma rápida... y obviamente... esto también se... se tiene que... realizar ahí... el... porque si no... no puede pasar por ese... por ese... por esa puerta... esa sala... está hecha para uno... ocupar... speedbuster... que se toma más adelante... Aquí viene el icing, en realidad a veces encuentro que molesta con algunos monos, el hecho de que congele a los enemigos le puede frenar, como que haces bonk con los enemigos Básicamente hay que juntar momentum y hacer el mockball para poder salir de esa sala, eso igual es complicado, no es fácil Esta es la forma rápida que es la que hizo el, hay una forma un poco más lenta que uno puede caer en la lava como ya tiene el traje del gravity ship Pueden entrar en la lava, pero si no tiene el gravity, tendría que hacerlo de esa forma Y todas estas salas son puro movimiento, hasta todo lo que es lo bueno, en el juego es solamente movimiento en realidad La única forma de salvar tiempo ya en este juego es movimiento, no acortarse todo el tiempo, estar machando L y R todo el tiempo El hacer los down grab, los ledge grab Uff, drop de powerbomb, eso fue bueno, estábamos corto de powerbomb, así que eso fue, el arrange estuvo conmigo ahí El arrange sus Ya está el, aquí vamos bajando a la, a la sala del speedbuster Supongo que va a tomar el, el misil que va a tomar va a ser el guildwaping Si Y con eso ya estaríamos con los items Ya estaría listo, le faltaría solamente un arrange tanker más adelante que es necesario, sí o sí Porque el boss final te hace una cantidad de daño específica en un momento Aquí vamos a ver si le sale el glitch de la patita Pero eso se puede hacer solamente sin, sin traje ¿El skate? Si Se puede hacer sin traje Eso lo pueden, lo pueden ver en arvio Si Voy a tratar de acá hacer una strat así fancy, para ver si puedo salvar tiempo, a ver si me sale El damachuz, ¿no? El damachuz, ¿no? El damachuz, ¿no? El damachuz, ahí me queda, el damachuz El damachuz, ahí me queda, el damachuz El damachuz, ahí me queda, el damachuz Acá toma el, el último pack, el cuarto pack de misiles Eso nos daría un total de 20 misiles, 10 super y 5 powerbomb Aquí está tratando de salvar los super misiles, ya que después es bastante importante tenerlos todos Si, para la pelea de Ridley Los super misiles hacen el doble daño a Ridley Si Así que salvan bastante En vez de, él recibe un daño de, de 300 por cada, normal, o sea, el super misil hace 300 Pero por ser él, recibe 600 No sé, ya con 10 le quitamos 6.000 de su HP de 9.000, 9.000 creo que era Uy, no sé No me acuerdo la cantidad Pero tiene, la cosa es que Ridley tiene la misma cantidad de HP que Mother Brain Pero la diferencia es que Ridley recibe el daño por el, por el, el daño doble de los super misiles Vamos a tratar de hacer una strata acá El last part, a ver si Evviamente, necesita la super, la, las powerbomb Ups No Esto que tiene que hacer es, uff, bastante específico Tiene que hacer un tap hacia adelante Avanzar Bueno, en esa parte lo que hace él es básicamente Avanzar sin presionar el botón de correr Hacer un tap hacia adelante Para poder hacer que la animación de Samus sea No la que corresponda al siguiente frame normalmente Sino que, como avanzar un par de frames hacia adelante Cosa que la posición de la pierna esté en una Específico Y aparte, eh, para que él cargara ese, ese, ese Spark Tiene que, básicamente, presionar el botón de correr en frames específicos Ahí nuevamente lo hizo Y esta es la sala, la peor Si, War's Ruin in the game La peor sala en el juego Eh, la más complicada de todas De hecho creo que te matan de 2 hits Ya hacer esos saltos son súper, eh, así como, casi pixel perfectos Y aparte se la ganan Aplausos Eso es lo otro Que no es solamente Ya hacer los saltos Si aparte que se la gué al juego Entonces igual es un poco complicado Igual hay harto stride en ese maquete Pero va a hacer otro... ¿Ese va a hacer otro Chainspark? Que este le permite matar 2, 2 de estos quijantes No... Espérate, espérate Ya voy a tratar de hacerlo lentito aquí Si, de hecho creo que... Muchito mal Si no me equivoco te pegan 100 cada uno En estas condiciones En las condiciones que estamos actualmente Si no me equivoco Cada uno te quita... O 100 o 50 No me acuerdo bien Y creo que... No, creo que puede ser un puro Kiko No puede ser el doble creo Y creo que esos perros también pegan harto Así que no... Mejor no recitan Uno no más No es por el segundo Si no, de hecho Si hace el segundo Va a quedar con... Con la alarma del auto Y... lo cual... Lo cual no le va a permitir hacer el Chainspark Y lo otro es que... El drop que va a dar estos enemigos Los... Los Power of Hunter No le van a dar lo que quieren Que son los super misiles Que es lo más lento De farmear después En la sala que viene ahora Aquí va a... Va a recoger un par de powerbots Vamos a farmear un poquito más acá Hay strats más rápidas para farmear Pero yo voy a hacer farmeo extra Porque... Si, normalmente hay... Hay strats de... De maratones Entonces... Se hacen eso Por ejemplo ahí podría haber... Se podría haber devuelto A recoger otro super misil Eh... Si él quería podría haber Vuelto también A rellenar los... Los misiles Y tener toda la HP posible Ahora Sosti está ocupando una nave strata en esta parte Pero... Hay que aprendérsela Y... Y no es muy tan chido Aprenderse las rutas nuevas Cuando ya está... Un acostumbrado Aquí por ejemplo Uno va viendo el... El daño que uno va realizando en la rifle Por el color que va a ir colocando Se va colocando Eh... Si uno tiene 10 super misiles Básicamente el rifle es colocarse Ya un poco rojizo Puede tirar los 10 Y... Básicamente ya... Dejar lista la rifle Pero aquí obviamente Link se ocupó... No es que la haya ocupado en mal orden Sino que... Básicamente lo hizo bien Eh... Pero necesita... Él sabe ya la cantidad de... De disparos que tiene que hacer Por cada... Por cada salto Y cuando tiene que ocupar los super misiles Porque el oro Eso... Eso es lo importante Que el relay al morir Si uno le hace demasiado daño Más del que él tiene Está ahí muerto Está ahí muerto Está ahí muerto Entra en el rage Y básicamente... Se pelea con acción Fue buena pelea, sí Ya... Y ahora esta parte también es súper... El escape tiene ahora Sí... Ya... Ya... No solamente con... Con... Con matar al boss Y entrar solamente Sino que ahora hay que escapar De hecho la última sala antes de escapar Es la más peligrosa toda Los tres moqueteros Son los tres keyhunters Son los tres keyhunters Que están antes de... En la última sala antes de escapar Antes... Ahí lo que... Eso es como viene... Esos enemigos como tienen esta armadura Al uno dispararle justo en... En un frame específico Eh... Levanta las manos y uno puede atravesarlo No le salió el speedball Ahí... Es un setup bien específico en realidad Eh... Tiene que... Básicamente recibir el damage boost Hacer el tap Todo... Todo lo que hizo... Eh... Anteriormente... En la sala anterior Pero con la presión de que uno tiene solamente una cierta cantidad de diferencia Esa es la diferencia La diferencia con lo otro es que uno podía hacerlo sin importe de eso Y pegan 50 los keyhunters A... Ups... No estamos aproximando ya... Ya... A ver si... Si lo hacemos sin recibir daño Esta es una manipulación que se hace en realidad Eh... No es simplemente saltar sino que... Depende de dos cosas De... De... De como uno entra a la sala Sobre todo en esa parte específica de cuando uno... Empieza a subir la... La... La imagen Y... La forma en que... Eh... El enemigo se mueve Y la posición en la que uno está Normalmente cuando uno ya rectifica esa sala eh... Eh... Se hace de la forma que... Que vieron ahí Es básicamente saltar a uno El otro pasar por debajo con la... Con la... Con la... En bola Y... La otra es saltarlo nuevamente Haciendo el... El... En el aire Ya... Ahora también voy a estar tranquilo Hasta la pelea con DRAGON Que esa también es... Puede ser... Eh... Letal Si Eh... No es un boss fácil... De hecho que yo creo que es el más difícil de... De la RAM Junto con Rillet... Posiblemente... Si... Lo que pasa es que... Bueno... Yo creo que cuando uno está en PvP6 se nota más... Si... Porque como es el último y... Bueno... Si fallas como la... La Strat... Es como que... Te mata todo... Todo el setup que... Que tienes que hacer... Y tienes que empezar a improvisar... Y ahí... Si... Muchas cosas pueden salir bien... A parte tiene un RNG bastante molestoso... Si... Sobre todo... Porque a veces no decide hacer lo que uno quiere... Y... Básicamente... RIP Esta parte es como... Relajada porque... Ya... Esta parte ya debería... Debería haber pasado hace... Hace... Claro... Hace como media hora... No... No... No es alto... Pero... Desde el comienzo... Este es el primer... BOS que se mata en el escudo KZOL... A ver si sale la Quick King... También... Ahí... Se... Está haciendo... Está colocándose a una posición específica... Para poder disparar... Eh... Todos los miseles y super miseles que necesita... Al momento de que... Craig abre la boca Y obviamente como Craig no se paró La escena no se mueve El varias suites acá lo agarramos solamente porque Nos ayuda a Para el rayo de Mother Brain El último, si no lo tuviera Haría 600 de años Entonces es obligatorio Tendría que tomar 6 Energy Tanks O sea 3 Energy Tanks más Significa que Creo que son 5.66 Cada item que toma se demora 5.66 Creo o algo así 6.66 Entonces significa que Al tomar eso se suman Ya casi unos 20 segundos Son 18 más los puntos 6 Igual es un tiempo que se pierde bastante es bastante contra tomar un solo item que se pierde en 6 y ahora vamos a maridia esa sala tiene la particularidad de que si uno entra saltando el juego como hace la transición de aire a agua básicamente le permite hacer un salto malo y del mismo modo cuando uno rompe el cristal del tubo puede hacer lo mismo de hecho en RBO se tiene que hacer eso para poder llegar hasta arriba ahora viene el miniboss con el hitbox mas raro del juego viene Woodbone no es dificil la pelea ya que no es que no sea así fácil fácil pero el tema es que si uno lo hace en un ciclo es fácil porque ya no tiene que depender tanto de los range pero si ya lo hace en mas ciclos va dependiendo un poco de los range igual siempre aparecen en el mismo lugar al comienzo al salir uno necesita una cantidad de super misiles mínimo si uno lo hace en el primer ciclo si uno lo hace en el primer ciclo si uno lo hace en el primer ciclo buenisimos tops 5 super misiles acá es muy bueno no es normal pero no se si va a tomar el energy tank ahora o de vuelta estas las dos opciones y ahora vamos a ver si sale el full healthy la stat que viene un poco más adelante va combinado con esta sola en realidad el full healthy esta el half healthy y basicamente despues ya basicamente pasarnos vamos a ver si sale bien el backup es hacer la mitad solamente y la forma ya basica es simplemente caer en los en cada trampa de arena subir lo cual es bastante nuevo y aqui viene Dreygan depende bastante de esto de lo que es Pitman osea del de lechén espar el backup 20 que es lo que te llamas ah ahora va a salir el x-factor mas el x-factor mas el 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 chanespark le hace una una cantidad impresionante daño y ahi esta desatado esta desatado esta desatado ahi no solamente eh saco el el chanespark eh sino que tambien se dio el 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 blucid osea saco el blucid y se dio el chanespark lo cual le permite hacer el el la vuelta y ahora nos dirigimos a al área final si al juego a turian al g4 donde nos dicen que bueno basicamente uno uno creo que es mejor que solo uno siempre visita al g4 al principio y eso es muy normal ya que uno dice ah uno tiene que matar y es como cuando uno dice ah tengo que matar a todos estos para poder pasar y de hecho muchas veces uno va a visitarlo diciendo así como cual me falta sobre todo por esto uno tiene que estar revisando la sala y todo eso no importa vamos a hacer por lo siguiente ups jaja de nuevo a ver si a ver si a ver si a ver si me encanta que me haya salido todo lo complicado pero estoy fallando todo lo facil lo mas habitual del juego es voy a farmear un poquito mas de hp si de hecho es el mejor lugar que hay casi hasta el final del juego para frenar en esta categoría lo que son los los metros que van al final del juego eh dan buenos drops pero tambien necesita uno manejar el tema de los super misiles y los misiles que es bastante importante de hecho para matar a motelprey necesita 15 días osea 15 días yo soy un jugado claro yo soy un jugado claro si claro uuuuy 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 jaja no hay lugar si la idea lo ideal era pasar con un bluesuit pero no resultó y ya estamos de vuelta acá en esta sala, la única diferencia es que ahora vamos a ir a la derecha que nos lleva el G4 y aprovechando que está en el G4 y tiene que esperar la animación va a activar el Ice Beam que lo necesita para para poder matar a los Metroids esto podría ser un 45 alto no es malo no lo tengo va en 37 entonces queda el Baby Metroid Skip y quedaría la pelea si y bueno un glitch importante que bueno como que siempre pasa piolita pero el CBT8 Skip que es el que nos permite pasar el juego con poco amor si no necesitaríamos muchos misiles para romper todas las barreras que están antes de Maderunay o volver solo porque justo antes de Maderunay hay una sala donde uno puede recargar donde se recarga pero infinito tiempo ahí vas a perder si es que Baby Skip vamos mucho posiblemente salva más que el Baby Skip los dos andan muy disimilar acá va a tomar los tres Baby Metroid y los va a congelar a los tres juntos pero ocupan solo un misil y acá lo mismo se puede hacer lo mismo recoger acercar los dos y matar por los dos los anillos de cebolla los anillos de cebolla básicamente también se pueden utilizar en nuestro favor para hacer un Damachuso y aquí va a matar los tres últimos juntos ya que está casi siempre con toda la de Ingeno el detalle es que uno si uno mata los tres Marrys de esa sala ya no hay falta otra o sea uno puede volver antes de esa sala pero después de eso al matar a los tres los enemigos ya no responden antes de esa sala lo cual significa que uno no puede volver a formular esa sala aquí viene el Baby Skip básicamente tiene que limpiar la sala igual de alguna forma y no salta como que se agachó pase a llegar hacia abajo y se quedó agachado no puede hacer esa sala básicamente lo que él iba a hacer ahí era hacer que el Metroid estuviera girando alrededor de él mientras él estaba soltando y limpiando la sala y tiene que romper esa pared en algunos casos también no puede romper la estatua que están ahí en la sala en la misma sala la parte positiva de esto es que voy a llegar con full energía Mother Brain entonces eso es una pequeña garantía puedo recibir un poco más de daño si es que recibo eso es que no todo está mal si que no todo está mal ok es una primera vez Yo quería hacer un munfall, es el ultimo munfall que se hace Penúltimo, falta el del escape todavía Este es el skip Bien Primer intento Ese skip de repente puede ser muy maldito Hay otro setter que se sacó hace poco crema Es un poco mas rapido, se ocupa el mismo ciclo, pero un poco mas rapido Se hace con un downback, pero hay subpixeles que te pueden cagar He ido aprendiendo porque los toprunners hacen ese skip Y de repente no te funciona porque es subpixeles, no entiendo como funciona esa cuestión Pero yo prefiero ir por una strat un poco mas safe De aqui, a disparar hasta que se aburre No me acuerdo la cantidad de disparos con la historia Yo ni siquiera los cuento la verdad, casi todos saben, pero yo le disparo nomas Hay, no, creo que son como 60, no, no, creo que son ¿Ah? Tenia pedazos que nos cae el pincho ¿Ah si? También tiene que recibir, no puede recibir mucho mas daño en relé Necesita, sino que puede tener, casi 300 hp Cada cuadrito rosado significa que tiene, significa que tiene 100 hp Si recibe mas daño ya, si recibe, osea si ya recibe estos 39 de daño que le quedan, significa que tiene 100 hp Madre va, maldición ¿Puto que? Bueno, lo tiro muy rápido, no pude reaccionar, ya, bueno tengo... Existe el backup Tengo un backup, vamos a ocuparlo al tiro Chitos 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 Es game saver Es game saver No queria morir Estaba buena la rango Este bien Por la nada no tenía 6 Al menos hizo el trabajo de traer los 6 En realidad el 6 es lo mismo, porque ahí podría haber tenido un 6 preparado ahí, que es totalmente ilegal en una baratón que se hace, pero como está con el emulador le permite hacer eso. Algunos runners, por ejemplo, pueden llevar hasta 10 cartuchos con todos los 6 de todo el juego. Ya, round check. O si no, en su defecto la hace tu SNES con miles de versiones del juego con renombrado. De hecho esa es la forma que antiguamente se practica el juego, con el cartucho, con save en un área específica. Acá nos tira, eso se llama las bolas de carne. Las meatballs. Las bolas de carne se llaman. ¿Te tira ketchup? No me acuerdo cómo se llama. ¿Las palas fritas son los rayos del ojo? Eso sí. ¿Los onion rings? Y el ketchup es el rayo mortal. No, ahora está bien, el patrón que está haciendo está bien, pero cuando ya entra a hacer eso es complicado, porque a veces te combina eso y te puede tirar una papa frita por arriba o... Tira el rayo por mierda o de repente te puede tirar una carne y después te tira el ketchup y la carne explota después que el ketchup. Te tira toda la carne en la parrilla. Te tira toda la comida. Te tira toda la comida. Ahí, jeje. Ahí, jeje. Ahí, jeje. Ahí, jeje. Ya, bueno. Por la cresta, bueno. Qué picado. Sí. Iba a ser una buena run, igual iba a ser un tiempo bastante decente, pero bueno, igual será un sub-50. ¿Sí? Sí, pero creo que iba a ser un 48. Pero fue una buena run, por lo menos las secciones más difíciles creo que me salió la mayoría, así que igual contento. Sí, ¿no? Ya con Pasa Riel y Dragon, ahí con... Sí, esos son los puntos... Son los puntos claves de la... ... de la run. Sí, ahora ocurre toda la... ... la cutscene. Uno de los momentos más trágicos en... ... donde el bebé... ... se sacrifica, como no sé. En Blinks. Sí. En Revolución. Ahora, saludos. Sí, aguante el redo. Loco. Bueno, la jarra loca se echa de... Saludos. Un abrazo. Un abrazo. No tengo idea. Sí, bueno, aquí como... ... como... ... el baby estaba absorbiendo a la... ... a... ... a Mother Ring cuando estaba haciendo el... ... el Death Beam. Básicamente nos va a dar ese poder... ... en estos momentos. Obviamente esto... ... solamente se puede skippear si uno tiene... ... más de... ... más de... ... 7 HP. 7 HP. 7 HP. 7 HP. 7 HP. Y este rayo que vemos es el Hyper Beam. ... el último rayo que uno recibe es... ... que solamente se obtiene cuando... ... la baby muere. Básicamente hace mucho daño... ... destruye todo... ... a su camino. ... en el randomizer uno los puede salvar y matar. Los puede destruir literalmente En el random uno puede hacer el clickbait Puede entrar a la sala, romper la puerta Pero dispararle el láser y matarlos Directamente Acá viene el último El último punto Salva uno y medio Salva uno y medio si no te sales Te perdí uno y medio Eso es lo que tiene este juego Que por ejemplo si uno no le resuelta Un strat al final termina perdiendo tiempo El spark de Uy no me salió Ah el HP ¿Qué pasó? Ah por el HP Que ve con la alarma del autor No esta parte no te hace daño Pero si os molesta asustar Atento al tiempo Estoy ¡Bien! 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 Fue un 48 o un 45 Posiblemente no veía ese tiempo Hace mucho tiempo ¿Cómo? Un 48 ya no lo veía ese harto tiempo Escucha Últimamente como esta esta vea Igual han salido tiempo alto ¿Sale consola ahí? ¿Ah? ¿Sale consola? En lo próximo Sí, en lo próximo El mayo o junio yo creo que ya empiezo a A que empiece a seguir este caso Y eso fue el arranque Ojalá que le haya gustado Y eso, estamos listos ¿no? Si no, este era el arranque Debería haber terminado el día anterior Pero por temas de tiempo ayer Lo tuvimos que mover por ahí Espero que le haya agradado Esto es una rana así como triple A En su tiempo Así que eso chicos Esperemos que les haya gustado Y den un aplauso más al Link Y den un aplauso más al Link